Te amo tanto, tanto amor Te amo tanto, tanto amor Con todo el alma y el corazón Con todo el alma y el corazón Te llevo siempre en mi mente Te llevo siempre en mi mente Por donde quiera que yo me voy Por donde quiera que yo me voy Aunque me encuentre muy lejos Aunque me encuentre muy lejos Te seguiré amando mi amor Te seguiré amando mi amor Yo regresaré nuevamente Yo regresaré nuevamente Para quedarme a tu lado Para quedarme a tu lado Recuerda que un día lo oyó Recuerda que un día los dos Una promesa nos hicimos Una promesa nos hicimos Amarnos siempre eternamente Amarnos siempre eternamente Aunque estemos muy alejados Aunque estemos muy alejados Música Espérame y recuérdame Recuerda que pronto volveré Para querernos y amarnos Con todo el alma para siempre Espérame y recuérdame Recuerda que pronto volveré Para querernos y amarnos Con todo el alma para siempre Música Espérame y recuérdame, recuerda que pronto volveré Para querernos y amarnos con todo el alma para siempre Espérame y recuérdame, recuerda que pronto volveré Para querernos y amarnos con todo el alma para siempre Gracias por ver el video